Bueno, Daniel Mafut, buenas noches. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Ibas a estar en el mismo bloque con Oscar Cano, de SEOC, del Sindicato de Empleados de Comercio, pero acaba de... el avión vino con un poco de retraso, así que bueno, el programa no puede esperar. Contame cómo está el sector de la construcción, porque el hecho de que se hayan congelado el envío durante un tiempo de los fondos, se paralizaron las obras y bueno, se generó una desocupación lógica, ¿no es cierto? Así es, Pedro. Desde el mes de noviembre del 2015, nosotros veníamos manifestando en el gobierno de que se venía ralentizando el avance de obras propio de la falta de envíos de fondos de la Nación, por un lado, y por otro lado, la falta de aporte de la provincia, de lo que son lo que se llaman las contrapartidas provinciales. Sí, que es lo que aporta acá la provincia para la obra pública que se está... Claro, en general estos programas tienen un financiamiento desde la Nación, de un porcentaje que aproximadamente está en el 70%, y hay entre un 20% y un 30% de contrapartidas provinciales. Bueno, eso ha ido generando una disminución del ritmo de trabajo, y nosotros de alguna manera íbamos advirtiendo de que esta situación podía llegar a agravarse, y bueno, hemos llegado a este momento realmente con un estado de estancamiento de la obra pública que realmente nos gustaría que se supere lo antes posible. Bien, pero los fondos ahora están llegando, o sea que... Se han pagado los meses de... en algunas reparticiones, por ejemplo, se han cancelado a lo largo de marzo y abril los meses de septiembre y octubre del año pasado, es decir, persiste un nivel de endeudamiento muy alto aún, y esto está arrastrando a una situación financiera crítica a las empresas. Lo que sí genera expectativas en el sector es que el gobierno convocó a una mesa de trabajo, una comisión de obras públicas, y se formó una comisión que está comandada por el ministro de Economía, Garbich, con dos funcionarios designados al efecto, hay dos miembros también de la Secretaría de Obras Públicas, hay miembros del Instituto de Vivienda, miembros de la Dirección Provincial de Vialidad, de la Cámara Tucumana de la Construcción y de la Delegación de la Cámara Argentina. Entonces, esto sí genera una expectativa, porque por un lado, el ministro Garbich dijo entender, comprender en la real dimensión el conflicto, y además se comprometió al rescate financiero de las empresas en un cortísimo plazo. Esto permitiría que si llega un plan de obras públicas, las empresas tengan condiciones de iniciarlo. En esto es muy importante... ¿Cuántas obras públicas están paradas? ¿Tienen ustedes hecho un relevamiento? Hay distintos tipos de obras, Pedro. A ver, para que te dé una idea, en el caso, por ejemplo, del manantial, que es un emprendimiento emblemático en Tucumán, hay 2.500 casas que con un poco de aporte financiero se podrían entregar a la sociedad, ¿no es cierto? Ahí tenés 2.500 viviendas que están con un muy elevado nivel de avance, te diría superior al 90%. Ahí participan varias empresas. Muchas empresas, sí, sí, muchas empresas que están en la parte de vivienda, en la parte de infraestructura. Después tenés escuelas que están financiadas por el Ministerio de Educación de la Nación y por plan Más Escuelas. Después tenés muchas obras más pequeñas del plan Más Cerca, que se han desarrollado en municipios y en comunas rurales. Estas obras presentan una realidad muy compleja, porque como no permitían el ajuste de los precios por inflación, esas obras, y al estar paralizadas... Claro, están desfasados todos los presupuestos que tenían. ...va ser imprescindible una readecuación contractual para que se las pueda concluir. Así que es muy importante esto que te decía de esta mesa de trabajo que organizó el Ministro de Economía. Porque la idea es ir avanzando sobre los problemas de los distintos organismos, de las distintas obras que están paralizadas, e intentar retomar los trabajos cuanto antes. Claro, además es una mesa de diálogo apropiada porque están todos los actores. Todos los actores. Y ahí se van a poner con los dos. Ustedes evidentemente no solo tienen la expectativa de que se reactiven las obras que están paralizadas, que ya están adjudicadas, sino que haya nuevas obras públicas. Y la visita de Macri, de alguna manera, y los anuncios sobre inversiones en el sector de turismo, a ustedes les debe haber llegado como un buen canto a los oídos, ¿no es cierto? Es muy auspiciosa la visita del Presidente de la Nación a la provincia, sin dudas. Sobre todo porque viene anunciando el Presidente Macri que quiere relanzar la obra pública porque es un dinamizador de la economía y un rápido generador de fuente de empleo genuina. Fundamentalmente es lo que tiene que ver con las obras de arquitectura, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las grandes obras que son muy importantes, las obras de infraestructura, tienen una baja demanda de mano de obra. En cambio, las obras de arquitectura permiten la inserción muy rápida de operarios. Y además dinamiza todo lo que es el sector de producción de bienes y servicios que funciona periféricamente a las constructoras, ¿no es cierto? Bien. Qué interesante esta disquisición que haces, es porque uno cree que en realidad la gran obra pública es la que es la más demandante de mano de obra. Es al revés. Es al revés. Es al revés. Son obras públicas que se hacen en municipios, en comunas, son obras de arquitectura, ¿no? Exacto. Y nosotros, en este sentido, vale la pena rescatar unos conceptos vertidos por el Presidente en Santa Fe, ¿no? Donde él decía que las provincias que estén en este momento haciendo ingeniería van a arrancar antes. Él decía que las que estén haciendo ingeniería, en los próximos seis meses van a estar desarrollando obras importantes, obras públicas importantes, y las que no estén haciendo ingeniería se van a demorar de un año a un año y medio para arrancar. Esto es algo muy importante, Pedro. Nuestra provincia, y esperamos que a partir de esta mesa de diálogo que tenemos con el gobierno, podamos avanzar en esto, ¿no es cierto? En lo que es la planificación, en lo que son los proyectos, para que la provincia rápidamente pueda estar en condiciones de lanzar un plan de obras públicas. Claro. Porque, a ver, si ustedes, los empresarios, las empresas, no tienen adjudicadas obras públicas, no pueden tomar personal. Por supuesto. O sea que hay mucho contratado que también tiene expectativas sobre esta mesa de trabajo. Desde ya que hay, en este momento, un paquete importante de obras ya adjudicadas y por firmar contratos, que permitirían a la provincia de Tucumán generar una dinámica de trabajo en lo inmediato. Así que nosotros esperamos anuncios y esperamos que realmente se tome la decisión, en primer lugar, de esto que estamos hablando para la semana que viene, del rescate financiero de las empresas que están muy comprometidas, y desde ya el inicio de obras nuevas. Bien. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Muy amable.